Abuela, toma mi mano Abuela, toma mi mano Y guíame, guíame el corazón de la Amazona En el templo de la luz En el templo de la luz Profundo dentro, profundo dentro El corazón de la Amazona Amor, amor, amor Deja entrar la luz Y levántate Con la Amazona Amazona, Amazona, Amazon Por la Amazona, Amazon Amazona, Amazon Amazona, Amazon Abuelo con tu corona Abuelo con tus plumas Guíame, guíame el corazón de la Amazona Pequeños con caras pintadas Pequeños con caras pintadas En el templo de la Amazona 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 Amazona, Amazon Amazona, Amazon Amazona, Amazon Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.